buenas como están chineco estamos acá una vez más y el día de hoy le vengo a decir de que bueno mientras estaba grabando este vídeo de que seguramente ya lo está viendo ahorita hubo un pequeño fallo porque sinceramente mi audio salió todo todo feo y no sé por qué pero este audio ya estoy grabando aparte así que espero que igualmente le guste el vídeo estoy acá presentando mi nueva skin navideña aparte de eso mirenla es hermosa es es exquisita rico y todo eso ya pero el caso ese de que de que por más de que quiera hacer algo bien ya saben que al siempre es alemán esta vez me salió mal el audio y les he grabando parte ya bueno pero igualmente espero que le guste el vídeo estamos acá en la serie de o sea el reto de estar me retomis y de tres llamando como lo quiera llamar y estamos y bueno espero que le guste el vídeo y nos vamos a meter es que igual si ya saben ahí vamos como le voy a decir este vídeo ya estoy comentando aparte o sea una vez que ya grabó el vídeo ya lo estoy comentando aparte porque 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 con esa mente que salió mal el audio pero el caso le voy a decir todo de lo que fue la partida o sea le voy a contar todo por aparte porque inicialmente lo lamento serio ahorita ahí con si votando la armadura porque sinceramente es que no va a servir porque estoy haciendo el reto sin armadura el reto sin armadura el comentario lo ya ya lo están viendo en pantalla ahorita mismo ya vieron de que me lo dejó mi amigo hay que haya mi amigo flecha uno de mis mejores fans ya saben de que se ven para apoyando y yo mando un saludo de acá pero el caso acá es donde aquí es donde casi me caigo y donde empiezas el puente así un por dos por dos y aquí donde seguimos aquí donde justo iba a venir un tipo nos saltamos y entonces ponemos bloques y para abajo así y de una no más así como vamos con la primera baja del vídeo y haciendo el reto y sin armadura o sea sin armadura chicos aquí es cuando sigo siendo el segundo puente para irme a la isla del otro para buscar a los demás haga como un trocito de pancito ricolino y ahí estaba viendo a los demás justo ahí cuando sigo siendo más puente y justamente ahí cuando salto ya bueno entonces si caminando si seguí corriendo hice un poco de puente aunque no ya pero el caso es ese ya que y seguí corriendo entonces dije de que si es que llegó rápido pues para hasta que los dos se me echen y hacer ser como la rapiña para decirlo así que corrí 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 muy lejos salte puse un bloque y sigue corriendo entonces fue ahí cuando le le pegó un espadazo le pega los espalazos espera hasta que se me echen aprovecha el bug le tira uno y el otro se cayó y ya y ya estamos de ganarse ayer un día de por si ya estaba en segundo puesto de skybox y todo eso pero dice la cosa y aquí cuando viene lo épico poder así decirlo aquí cuando viene el otro tipo y yo estaba muy nervioso porque nunca había llegó tan lejos y encima era mi primer intento estaba con espada más poderosa estaba o sea te tenía un espada en mi inventario más poderosa y aquí es cuando le tiró los huevitos y se cae como gana el primer reto en el primer reto de skyward el reto sin armadura sin ninguna clase de valorar como vieron espero que les haya gustado el vídeo gracias por hacerme de retos señor flecha ya saben que no pueden dejar más en la descripción en los comentarios y bueno espero que me perdonan también por ese pequeño fallo que tuve y ya bueno eso es todo eso es todo sería todo por el le doy espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chiquito ya saben que si dejas tu like eres un chiquito más que espero que me apoyes y que nunca más me va a suceder este tipo de errores sin nada más que decir nos vemos y en el siguiente y esa que me puede dejar más retos retame si te atreves chino adiós